¿Cómo estarán, Cochabamba? ¿Estarán felices en Cocha también? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? Saludemos a nuestra querida amiga Melisa, que ya está allá como todas las mañanas. Hola, Melisa, buen día. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días, muy buenos días, chicos. Estoy muy feliz, primero, porque estamos estrenando acá. Miren, ya estoy con el mandilo oficial de Sabores Bolivianos. Pero, ojito, ojito, porque hoy día se los muestro así, tal cual me lo entregaron. Pero de acá a unos días yo le voy a hacer unos arreglos que van a ver, lo voy a personalizar y esto va a ser Madeín, Cocha. Ahora sí les cuento, estamos visitando Marraqueta Eco Sandwich. Este refrigerio que puede estar a cualquier hora del día y uno lo disfruta tal cual, porque la marraqueta es Madeín, Bolivia. Por supuesto, Andrea Gómez nos va a comentar acerca de este emprendimiento, bueno, estas variedades de sándwich dentro de una marraqueta que son espectaculares. Sí, gracias primero por el espacio. Sí, es una propuesta nueva para Cochabamba. No hemos querido traer unos sándwiches en marraqueta, que a los bolivianos nos gusta mucho la marraqueta. Es la marraqueta tradicional de batalla, pero es de 20 centímetros en promedio. Es una marraqueta como para esto, hago Cochabambino, ¿no? Para que se llene el Cochabambino. Tenemos ocho variedades actualmente. Todos los ingredientes que manejamos son, los vegetales son ecológicos, son orgánicos, libres de cualquier agroquímico. Son productos de productores locales, como el enrollado, el bechonina para la vegana. Entonces tratamos de utilizar todo local y reducir en lo posible la generación de basura, ¿no? Todos nuestros envases son biodegradables y no usamos nada de plástico. Por eso se llama el Eco Sandwich. Pero ahora yo les voy a mostrar, vamos a hacer junto a Luis, uno de los sándwiches más solicitados acá en marraqueta Eco Sandwich. Se llama la Serrana. Me decías que a la gente le encanta. Bueno, tú prácticamente lo que has hecho es plasmar ya en limpio todo lo que la gente se puede imaginar dentro de una marraqueta y que es delicioso. Sí, hemos tratado de escuchar a todos sus clientes. Hemos empezado con solo cuatro opciones. Ahora tenemos la marraqueta vegetariana, la vegana, tenemos criolla, la con carne, que es punta desahumada, con pernil de cerdo. Tenemos dos opciones con palta porque nos perdían bastante la palta. Entonces tenemos palta con quesillo. Y la que está preparando Luis, como mencionabas, es nuestra marraqueta cerrada, ¿no? Que es la más vendida. Bueno, tiene aceite de oliva, tiene tomate, tiene queso criollo, jamón serrano y albahaca. No quiero contar a toda la gente porque siempre preguntan, Andrea, ¿dónde están ellos? Ahorita estamos en la Plaza de Comidas Norte que está ubicada próxima al Sombrero de Chola, en la Melchor Urquidi. Pero la gente también puede hacerles pedidos, ¿no? Vía delivery desde las 8 de la mañana. Sí, así es, atendemos pedidos por delivery desde las 8 de la mañana al 774-1005. Y en Plaza Norte, aquí en la Melchor Urquidi, Casi América, estamos desde las 10 hasta las 8 de la noche también. Me encanta la delicadeza, mira cómo prepara Luis, ¿no? Él le pone mucho amor. Estamos haciendo este sándwich dedicado. A ver, ¿para quién se lo dedicarías de los chicos? Está Chichi, está Grisel, está también Mario y está Alejandro. Grisel. Grisel, bueno, ahí lo dejamos trabajando. A Luis ya le va a poner lo que es el jamón serrano y yo rápidamente les voy a venir a mostrar de qué se tratan estos sándwiches para que no se queden con las ganas. Este de acá, mira, es el carnívoro, mira lo que es con pepinillo y picañita ahí longeada. Este de acá, pernil ahumado con palta. ¡Oh, my God! Por acá tenemos uno bien de la llasta, el enrolladito con el cabeche. Este de acá para los veganos. Tiene una simulación de carne vegetariana con un delicioso mejunje, como le decimos nosotros, con zanahoria y tomate. Este, el de los tres jamones, la jamonada. Mira, tres tipos de jamones. Este de acá, el vegetariano también, ¿no ves? Porque el otro era el vegano, este es el vegetariano con tomate encurtido, queso y aceituna. Y este que puede ser uno de mis favoritos, chicos. Y yo sé que mucha gente palta con quesillo. Me encanta, me encanta, me hace mucho recuerdo al mercado Camacho La Paz. Y ese es el que voy a degustar. Mientras, Luis ya tiene, ya tiene el suyo acá. Listo, ya estamos con todos. Probamos, chicos. Me voy por el de Paltita porque abril es el último mes que vamos a tener palta acá en Cochabamba. Así que hay que aprovecharlo día y noche. Provechito. ¿Sabes qué, Melisa? Nuestra amistad así no va a poder seguir porque yo te quiero, pero tengo que estar controlando la envidia que te tengo. ¿Pero has visto esa marraqueta con palta, tomate? Todo en Marraqueta es delicioso, pero yo tengo un amor especial por el sanders de palta, te digo. Qué delicia. Marraqueta se llama el lugar, así que vayan. Y, Melisa, no sé yo qué harás para abonarme.